El titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reanudó la sesión extraordinaria iniciada con motivo de la jornada electoral. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, se encargó de presentar el informe sobre la recepción de la votación y en general sobre el desarrollo de la jornada electoral. Nos encontramos en condiciones de informar sobre el desarrollo de la jornada electoral y el cierre de la totalidad de las casillas instaladas en la Ciudad de México. De acuerdo con la información sistematizada por la Dirección Ejecutiva de la Organización Electoral, a las 12.45 horas se reportó la instalación del 99.99% de las casillas, es decir, se reportaron como instaladas 12.788 casillas de las 12.789 aprobadas por los 27 consejos distritales. Respecto al desarrollo de la jornada electoral en el CIGE de Ciudad de México, se reportaron 131 incidentes, de los cuales el 46.5% fueron resueltos sin mayor contratiempo. Ninguno de los incidentes reportados implicó la obstaculización del desarrollo de la votación. Por otro lado, puedo informar que en punto de las 18 horas se ha puesto en marcha el programa de resultados electorales preliminares para la Ciudad de México, mismo que pueden seguir desde las pantallas que se han instalado en esta sala, así como en el transcurso de las siguientes horas a través de la página de internet del Instituto Nacional Electoral. Por única ocasión, al cierre del PREP, el sistema arrojará una proyección de la integración de la Asamblea Constituyente, también de carácter preliminar. El secretario ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo, agradeció a la FEPADE, Policía Federal y al Comisionado Nacional de Seguridad por el apoyo durante la jornada. En la noche de este 5 y la madrugada del 6 de junio se dará a conocer, mediante el programa de resultados electorales preliminares, un avance de carácter informativo de los resultados de la jornada electoral. El miércoles 8 de junio darán inicio los cómputos distritales de carácter oficial. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.